No haciendo campeonatos cada seis años, siete años, y sin tal vez fichajes bomba, económicamente golpeados, o tal vez en el ocaso de su carrera. Hay algunos que jugaron en su casa, con su estadio, con su gente, y no fueron campeones. Y nosotros sí. 2 de septiembre del 2010, tocó enfrentar a la liga del primer lugar. Y le metimos cuatro. El 2 de septiembre del 2010 tuvieron que irse para la casa. Así que puede ser, porque en el fútbol no hay nada escrito, puede ser que el próximo miércoles se tengan que ir para la casa también. Jafet Soto ya empezó a jugar el encuentro ante la julense del próximo miércoles. Jafet es un tipo muy hábil, muy inteligente, sabe lo que dice, sabe lo que hace. Y él está buscando desestabilizar de alguna forma a la institución. Es totalmente válido. Ha sido exitoso con esas estrategias. Sin embargo, no es la primera vez que el dirigente del herediano se refiere a los rojo y negros en conferencias de prensa ajenas al compromiso. Pero sí, me parece que hay un tema con Jafet, ¿verdad? Que no sé a qué se deberá. Y algún tipo de competencia entre ellos que yo no conozco el detalle. Y ya conocemos a Jafet, ¿verdad? Aquí el tema no es lo que él diga. Aquí el tema es cómo se comporta la liga ante esos comentarios, ¿verdad? Hasta el momento, en la institución eriza, sus palabras han pasado desapercibidas. Era cansado, no solo este caso específico, sino era cansado cuando venían ataques, ¿verdad? Hacia la institución. Pero yo creo que es la forma en cómo uno lo maneja y cómo lo reciba. Herediano suma 13 partidos sin vencer. A Liga Deportiva La Juelense. A Liga Deportiva La Juelense.